Información ahora de nuestro país para hablar de flamenco alejo en la casona del teatro. Así es, porque en realidad el flamenco en los últimos 10 años se ha convertido, o en realidad Buenos Aires, se ha convertido cada vez en una plaza más atractiva para el flamenco del mundo. Solamente en lo que van en estos 9 meses del 2012 ya nos han visitado figuras de las más importantes del exterior como Joaquín Cortés, Soledad Barrios, Bel Farruquito, Eva la Yerba Buena y del mismo modo en que somos visitados por las figuras más importantes del flamenco del mundo la movida local va creciendo diariamente en cantidad y en calidad de espectáculos. Hay un nuevo espectáculo que se va a presentar mañana, miércoles 5 de septiembre y que repite el 3 de octubre y el 7 de noviembre en la casona del teatro que se llama Pretérito Flamenco. Pretérito como pasado por una recuperación de las raíces, como futuro en una apuesta a la ruptura de los límites del género en busca de nuevas formas expresivas, algo que el flamenco del mundo está mostrando cada vez más salir del flamenco clásico. Pretérito como presente, como actualidad, como estética, como música, como baile cruzando los límites establecidos en el flamenco local. Te repito entonces, ¿te gusta el flamenco? Acá tenés un espectáculo nuestro el miércoles mañana 5 de septiembre en la casona del teatro en la avenida Corrientes 1975 repite el 3 de octubre y el 7 de noviembre. Gracias. 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 Gracias.